Bien, saludo a toda la gente que te sigue siempre. Gracias, esta cámara, por favor. Acá, yo te veía mirando para allá. No, no, pero pues para verte a ti. Ah, para verme a mí. Ah, pues tú me dices, mira allá, allá es la cosa. Allá. Muestra la cara de niño allá. No, no hay cara de niño, es solo alma de niño. Y pues proyecto eso en la cámara, pero no. Ya soy cuatro veces abuelo. Wow, felicidades, y te mantienes tan bien. Ya mis hijos no son niños, imagínate yo. Wow, ¿cuántos años tú eres parte de mi infancia? 50 años, ya puedo decir que soy medio siglo. Estoy atrás de ti, no estamos muy lejos. Entonces, pero felicidades que estás aquí el día de hoy. Eres parte del ciclo de 25 años. Y vas a estar en esa stage. Una vez que, ¿cómo se puede decir? Última vez que vamos a ver esa trima con alguien. Es un momento en el que agradezco a Brad por esta oportunidad de decirle un adiós o un hasta pronto a la gente. No sabemos si él tiene una idea más adelante. Yo pienso que sí, aunque él no me ha dicho nada, pero entiendo que él no se va a quedar así. Un hombre que es triunfador, que ha sido un embajador de nuestra música. Siento muy contento de que nos hayan dado la oportunidad de, en este cierre, estar aquí. Tantos artistas, tantos talentos que pasaron por aquí, que me hayan dado la oportunidad de estar en este momento, para mí es de mucho valor. Me encantan, me encanta. Soy fan, como muchos otros. ¿Qué canciones vas a estar cantando el día de hoy? Bueno, en el tiempo limitado que tenemos, trataremos de escoger las, dentro de las más que a la gente le ha gustado. Mujeres como el nuestro, Cuenta conmigo, Cara de niño, Me estoy enamorando, Casi un hechizo o Dame un beso así como le dice a la gente. Unas cuantas canciones, más canciones, son como tres, cuatro más. Y el tema nuevo titulado En Otra Cama. Hablando de nuevo tema, te iba a preguntar, ¿qué vienen de proyectos más, las canciones? Acabamos de sacar un sencillo nuevo, pero vamos a hacer un álbum. Definitivamente es un disco y tenemos un plan de carrera larga. Hace un año lleno de mucha música, muchos visuales, muchos videos. Y vamos a entregarle a la gente, llevamos 15 años sin grabar un disco. Y venimos con todas las ganas de dar lo mejor de nosotros y que la gente se sienta querida como realmente merecen. Merecen que yo le entregue más música y ese es el plan de este año. ¿Qué es lo que te inspira para tu material? Vivencias. La inspiración de mi música es basada en vivencias, en energías nostálgicas o alegres. Si algún sentir, ya sea algo raro que yo siento, que tenga en mente una idea, me gusta hacer una historia. Y si la historia pues terminó mal, de alguien que yo conozca, yo le busco fantaseando una solución dentro de la canción. Y pues mayormente así es que yo escojo mi música. Y cuando la canto, pues que la gente sienta que la historia que se está viviendo es una historia real porque lo es. Bueno, pues muchas gracias. Te dejo para que... Gracias, felicidades. A ti, gracias. 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 Gracias.